Con el tema de la violencia intrafamiliar, este año hay resultados significativos, el año pasado a través del sistema estadístico policial se recibieron 2.360 denuncias en comparación de enero a la fecha y este año tenemos 1.659 de enero a la fecha. Podemos ver una reducción significativa de 701 casos, un denuncia, es importante aquí fomentar que las personas tengan el hábito de denunciar si ven alguna anomalía a través del sistema nacional de emergencia para actuar rápidamente como policía nacional. Además también tenemos el programa GREY que ha funcionado a lo largo de varios años en la policía nacional tratando de evitar este tipo de conflictos. Más de 100.000 personas se atienden anualmente a través de este programa GREY y esto ha ayudado a que haya una mejor convivencia entre los familiares, entre padres e hijos.